¡Pámonos conmigo! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Pámonos conmigo! Todos creemos que somos de acero, que somos invencibles, que somos capaces de llevar a nuestro cuerpo más allá de sus límites, mucho más allá. Lo creemos hasta que un buen día escuchamos un ruidito dentro de nosotros y nos damos cuenta que no podemos mover cierta parte del cuerpo. Este es el preciso momento en que nos damos cuenta de que ya no somos jóvenes. Una de estas lesiones en las que nuestro cuerpo nos pasa factura sin ninguna consideración es la ruptura del tendón distal del bíceps o como se lo conoce en inglés bicep thirst, o sea, los bíceps que lloran. Nombre muy apropiado, por cierto, ya que literalmente el bíceps se rompe y se despide con una lágrima. Señores, fue un honor trabajar con ustedes, parece decir. Esta lesión es producida por un esfuerzo excesivo, repetido y constante del músculo, totalmente injustificado. Los seres humanos no estamos hechos para hacer tanto esfuerzo. No hay ninguna necesidad de entrenar al punto de provocar que se suelte el tendón de cualquier músculo. Para estar en forma, solo necesitamos estimular el músculo, no masacrarlo. Pero veamos en detalle en qué consiste esta lesión. Básicamente, el tendón del bíceps se desprende de su inserción en el hueso húmero, lo que provoca que el bíceps se contraiga y se forme el efecto Popeye. Esta lesión, además, viene acompañada de amplios moretones en la parte afectada, además de un dolor intenso y prolongado. Una vez que sucede esta lesión, la única forma de solucionarlo es mediante la intervención quirúrgica. Se realiza una incisión en el antebrazo, se localiza el tendón, y se le recortan los retazos. Se le colocan hilos sujetadores junto a ese cosito de titanio que servirá de seguro. Se perfora el hueso húmero, se introduce el seguro por el agujero, se lo vuelva a costurar, se le hace un nudo, se coloca una tuerca de sujeción, se recorta el hilo y listo. Pero cuéntame, ¿alguna vez te has lesionado de esta manera? ¿Crees que se justifica masacrar a nuestros pobres músculos siendo deportistas orgánicos? Si sufriste de esta lesión, si sufriste de esta lesión, dinos como quedaste, ¿aún eres capaz de realizar los mismos entrenamientos? Yo por mi parte, ya aprendí la lección a las malas, lastimosamente tengo un pequeño desgarro en un tendón de mi hombro, fue un músculo pequeño, ya que puedo hacer con normalidad casi todos los ejercicios, en el único movimiento que me perjudica es en los fondos de paralela, salvo ese detalle, todo ha quedado bien, aparentemente.